Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les explicaré como funcionan las colisiones en VRM para evitar cosas como el cabello o la ropa atravesando el cuerpo del modelo. Antes que nada explicaré como funcionan las colisiones como tal, para que se entienda correctamente y se pueda aplicar sin mucho problema a sus modelos. Lo más importante respecto a las colisiones es que el mesh no es lo que colisiona, lo que colisionan son los huesos y los colisionadores, lo que significa que entre más huesos tengas, más puntos de colisión habrá en el modelo y si por ejemplo hay pocos huesos en la falda, la colisión no va a ser muy precisa y con eso en mente ya se puede ir a Unity para poner los colisionadores, para eso se abre el árbol del modelo y se busca el hueso con el que se quiere que colisione el vestido, en mi caso es con los huesos de la pierna y uno del cuerpo, así que primero seleccionaré el de la pierna izquierda, que es este y como se ve no está conectado al vestido, se hace clic en Add Component y se agrega un VRM Spring Bone Collider, lo cual agregará esta esfera rosada en el modelo y este es el volumen donde habrá colisión y aquí se puede cambiar su posición y volumen, este lo haré un poco más pequeño, lo subiré un poco más para que tenga más precisión la colisión y agregaré otro cambiando este un 1 a un 2 y aquí ya tenemos dos esferas, bajaré esta segunda y le pondré más volumen para que el vestido no se acerque al cuerpo del modelo, en este caso esto funcionará y para ahorrar tiempo copiaré este componente y lo pegaré en la pierna derecha y así las dos piernas ya tienen su colisionador, pero como en este caso el vestido está vinculado a una parte del cuerpo, también agregaré un colisionador en la cadera, seleccionaré el hueso de la cadera, haré clic en Add Component y agregaré otro componente de colisionador, lo subiré un poco más, lo haré más pequeño y revisaré que todo esté en orden y una vez tenemos los colisionadores se le tiene que indicar a los huesos del vestido que este es el área que no pueden pasar y para eso se va al hueso secondary y en el componente donde están las físicas del modelo, hay un apartado que se llama Collider Groves, en este apartado se ponen los huesos que tienen los colisionadores, en este caso es el de la pierna izquierda, la pierna derecha y la cadera, este es el componente que tienen las físicas de la falda, así que solo los huesos de la falda van a colisionar con estos colisionadores, la razón por la cual está separado es por si hubiese alguno con el que no quisieras que hubiese colisión, y para el caso del cabello voy a agregar un colisionador en la cabeza y otro en el torso, y otro en la cabeza, y nuevamente en el hueso secondary se indica a los huesos del cabello que deben colisionar con estas esferas, en este caso es el hueso del pecho y el de la cabeza y una vez esté listo esto, ya se puede exportar el modelo, y a comparación de antes el vestido ya no atraviesa las piernas, aunque hay una mala noticia respecto a los colisionadores, y eso es que en el formato VRM las físicas no son lo mejor, por lo que nunca serán exactamente perfectas y habrá poses donde el modelo se va a ver un poco roto, lo cual se debe principalmente que no hay otras formas de los colisionadores, solo las esferas, por lo que las opciones que ofrece VRM para arreglar cosas como esta, es cambiar los ajustes de las físicas, de los colisionadores y en algunos casos cambiar la posición de los huesos para que no atraviesen ciertas poses, y la otra opción es cambiar la estructura de los huesos del modelo, haciendo clic derecho sobre el prefab en la jerarquía, eligiendo un pack prefab, y cambiando de lugar los huesos de las físicas a otra parte del cuerpo, por ejemplo en este caso que es un vestido, a las piernas para que la sigan a todas partes, esto puede arreglar un poco las poses, pero nuevamente no va a quedar exactamente perfecto, y eso es todo por esta ocasión, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse para más vídeos como este, nos vemos la próxima vez.